Dios me los bendiga una noche más por aquí a leerle una palabra antes de cantarle la adoración Puedo decir que estoy en esta noche súper súper contenta como siempre, siempre estoy contenta Siempre estoy contenta desde el momento en que Dios me rescató, ¿verdad? De donde yo me encontraba Estoy súper súper feliz con todas las cosas que Dios está haciendo en mi vida Son muchas, muchas cosas maravillosas Estoy súper contenta por lo que sé que Dios está haciendo en mi familia, en mi casa Estoy contenta porque tengo tantas cosas y tantas cosas que agradecerle a Él Le doy gloria a Dios por las personas que Él ha puesto en mi vida Porque ha puesto personas tan importantes, personas que me han bendecido tanto, tanto y tanto En estos últimos meses estoy tan agradecida por Dios Que no puedo dejar de adorarlo Le doy gracias porque de verdad Él ha tenido una misericordia conmigo tan maravillosa Ha tenido una misericordia tan maravillosa, ¿verdad? Cuando yo pensaba que mi vida no tenía remedio, Él llegó y la rescató Estoy tan contenta porque las cosas que Dios tiene preparada para mi vida son tan grandes y yo las puedo sentir Estoy tan contenta porque yo sé que Él está restaurando mi casa por completo Estoy contenta porque Él ha llenado mi corazón de una paz, de un gozo, de una alegría que yo jamás, jamás pensé que yo iba a volver a sentir Y por eso es que yo no puedo dejar de adorarlo Yo no puedo dejar de alabarlo porque es que Él es tan maravilloso Él es tan lindo, Él es tan lindo, de verdad Yo soy tan inmerecedora de todas las cosas que Él me ha dado Por eso es que yo no puedo dejar de adorarlo No me importa la hora que sea, no importa la hora que yo tenga que abrir la boca y gritar y gritar y gritar Que lo amo por lo maravilloso que Él ha sido conmigo, yo lo hago Una vez que yo siento que yo tengo que cantar y que tengo que adorarlo, yo lo hago, no me importa donde esté Porque si cuando yo estaba por ahí, ¿verdad? En el mundo, en las discotecas, yo me amanecía gritando, bailando, saltando, tomando Y haciendo cosas que no tenía que hacer como ahora, ¿verdad? Que estoy con Él Que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida No voy a gritar cuánto yo lo hago Cuán importante Él es en mi vida Contenta, contenta, contenta Agradecida, de verdad Muy, muy agradecida Le voy a leer el exalmo 34 Te bendeciré al Señor en todo tiempo Mis labios siempre lo alabarán Mi alma se gloría en el Señor Lo oirán los humildes y se alegrarán Engrandezcan al Señor conmigo Exaltemos a una Exaltemos a una su nombre Que al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Radiante están los que a Él acuden Jamás su rostro se cubre de vergüenza Este pobre clamó y el Señor le oyó Y lo libró de todas sus angustias El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen A su lado está para librarlo Prueben y vean que el Señor es bueno Dichosos los que en Él se refugian Teman al Señor ustedes, sus santos Pues nada les falta a los que le temen Los leoncillos se debilitan y tienen hambre Pero a los que buscan al Señor nada les falta Vengan hijos míos y escúchenme Que voy a enseñarles el temor del Señor El que quiera amar la vida y gozar de días felices Que resfrene su lengua de hablar el mal Y sus labios de proferir engaños Que se aparte del mal y haga el bien Que busque la paz y la siga Los ojos del Señor están sobre los judíos Y sus oídos atentos a sus oraciones El rostro del Señor está contra los que hacen el mal Para borrar de la tierra su memoria Los justos claman y el Señor los oye Los libra de todas sus angustias El Señor está cerca de los quebrantados de corazón Y salva a los de espíritu abatido Muchas son las angustias del justo Pero el Señor los librará de todas ellas Le protegerá todos los huesos Y ni uno solo le quebrarán La maldad destruye a los malvados Serán condenados los enemigos de los justos El Señor libra a sus siervos No serán condenados los que en Él confían Dios está maravilloso Él es tan lindo Él es tan lindo que yo no puedo dejar de celebrarlo De celebrar su nombre De decir todas las cosas que Él ha hecho por mí Porque han sido demasiadas Yo no puedo dejar de hablar de Él en cada esquina En cada momento que tengo, ¿verdad? De hablar, me encanta Me encanta el poder este Aprender cada día más Y hablar de lo maravilloso que Él ha sido conmigo No me importa cuántas veces tenga que repetirlo No me importa Él ha sido maravilloso Él ha sido grande, 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 grande Me rescató a mí de la perdición en la que yo estaba Yo no voy a dejar de alabarte Yo no voy a dejar de adorarte En ningún momento de mi vida Vamos a cantar Vamos a cantarle, amor A cantarle a declarar que el Señor es de una manera poderosa En cada vida A cantarle a declarar que Él rompe cadenas Que Él liberta al cautivo Que Él saca aquel que está metido en la depresión Vamos a declarar que Él Él se glorifica en medio de estas mujeres que se encuentran perdidas Ahora mismo como me encontraba yo una vez en mi vida Vamos a declarar que Él hace milagros de sanidad Que Él rompe cadenas Vamos, vamos a gozarnos En el Señor no hay nada mejor que vivir conforme a la voluntad de Él Agradeciéndole, amándole Es fácil, es fácil vivir esta vida llena de presencia de Dios Solamente tenemos que abrirle el corazón y dejar que Él haga todo lo que Él quiera hacer No es nada difícil, créanme que no lo es Es maravilloso poder servirle a Cristo Mi Señor Oh, te adoro, Jesús A que este peces santo El poderoso, el maravilloso Jesús Señor Señor Al que es tres veces santo Al que tiene todo poder Al que es digno de toda gloria Solo a Él Solo a Él adoraré Aleluya Aleluya Al que es tres veces santo Santo, santo, santo No hay nadie como el rey del rey No hay nadie como el papá Nadie en este mundo te va a dar el amor condicional que te ofrece Al, al, al No hay nadie como el rey del 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 Toda gloria Solo a él Adoraré Al que Este es Desensado Al que tiene Todo poder Al que es Nido de Toda gloria Solo a él Adoraré Al que Este es Desensado Al que Viene Todo poder Al que Espíritu De toda gloria Solo a él Adoraré Al que Este es Desensado Al que Al que Al que Este es Desensado Al que 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 Se merece Se merece Toda 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 Al que 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 hasta que no te quede respiración al que te detenirá al que tiene todo poder y al destino de todo todo a él adoraré porque rompió las cadenas que ataban mi corazón por eso solamente a él adoraré exalto su nombre, le doy la gloria le doy la honra, el honor, el poder solamente a él porque solamente él se lo merece Dios me lo bendiga